Este es el Pórtico de la Gloria, una de las fachadas más fotografiadas. La nave mayor es amplia, aquí se encuentran estos órganos que ambientan las celebraciones religiosas. Hay que visitar al Santo Docroques, la tradición dice que si se toca con la cabeza da suerte y mucha sabiduría. Esta curiosa escultura de la Virgen con el Niño ambienta en esta capilla. Pero nada es tan emotivo como estar frente a la tumba del apóstol o abrazar el manto de Santiago Peregrino. La verdad es que un misterio rodea este sitio. ¡Gracias!